Entonces, por ejemplo, ahorita fuera de cámaras me platicabas que al principio la mina no tenía permiso. O sea, como que tardaron un ratito ahí almacenándolo, ¿no? Y ya después, ya que tuvieron el permiso, ya empezaron a venderlo, supongo. Sí, mira, todas las minas tengo entendido que se abren primero como proyecto, como proyecto de exploración, que es la parte donde determinan si hay mineral, qué cantidad de mineral y qué calidad de mineral hay. En esa etapa se hacen los estudios necesarios para determinar si es viable una etapa de proyecto de exploración. Entonces, en esa etapa de proyecto de exploración viene lo que es la preparación de los mantos que se van a minar. En esa parte fue cuando yo empecé a trabajar y aunado a eso sigue la etapa de exploración. Se sigue explorando y se sigue preparando. Entonces, en ese inter, hasta que no se determina qué cantidad de mineral se puede minar, entonces ya se solicita la autorización para que sea una mina en producción. Claro. Entonces, tienen que tener estimado más o menos la cantidad de material que se va a sacar en toda la vida de la mina, algo así. Así es. Te digo, se conforman los cuerpos por medio de barrenos de exploración. Se va haciendo una geología del terreno y se va proyectando lo que son los cuerpos. Entonces, se cuantifica esos cuerpos de mineral y ya se determina si es viable la explotación. En este caso, en Bismarck, gracias a Dios, se dio, se dio así la calidad del mineral. 98%, 99% de calidad del zinc. Y fue una mina en producción muchos años, ¿no? Este, cerca de 30 años. 30 años más o menos. Aproximadamente. Fíjate que yo desde que tengo memoria la mina ha estado, pues sí, abierta, ¿no? Entonces ya la acaban de cerrar. Cuando la cierran, más o menos, ¿qué procesos hacen o simplemente la abandonan o cómo es? Mira, tengo entendido que, bueno, después de la etapa de exploración, este, que se empiezan ya a preparar los rebajes, los cuerpos de mineral, este, que ya se empieza a explotar. Entonces ya se abre como mina, ahora sí que mina completamente y empiezan a vender el material. Lo empiezan a comercializar. Cuando llega el fin, como todo, cuando le llega el fin a esa mina, de su proceso de minado, entonces la ley obliga a las minas a restituir un poco el campo minado, les obliga a restituir en vegetación, en los mantos acuíferos, les obliga a restituir toda la parte minada tratando de que se minimice los efectos al ecosistema del proceso de minado. Bueno, yo creo que en esa parte están ahorita. Este, Bismarck no fue tanto el daño ecológico, por así decirlo, en la superficie, porque era una mina subterránea, pero sin embargo en su interior, este, al dejarse de minar, se deja de extraer el agua, que es uno de los primeros problemas que tenía Bismarck, el, una parte de un río subterráneo que tenían. Y este, y esa parte la dejan otra vez intacta, ¿no? La dejan que se inunde y el cauce del río subterráneo sigue su, su curso, ¿no? Entonces dejan de bombear esa agua y en la superficie, vamos a decir, plantan árboles, tratan de reforestar lo que se haya minado, este, de limpiar lo que, los campos de minerales, todos los procesos para que quede lo más vuelto a la normalidad el ecosistema. Para minimizar el impacto ecológico de la, de la mina, por así decirlo. Así es. Ok, y por ejemplo, te iba a preguntar, este, ahora que la mina, yo tenía entendido que la, corrígeme si estoy en lo incorrecto, que la mina, así como dices, bombeaba agua a la superficie y la ponía ahí en la superficie, ¿no? Ahora que dejaron de hacerlo, este, por ejemplo, para los ranchos acá de Ascensión, ¿va a subir el espejo de agua o le va a ayudar o es, o no tiene nada que ver aquello con eso? Fíjate que es difícil determinarlo exactamente. Sin embargo, yo trabajé, te digo, algún tiempo en Bismarck y en el Departamento de Geología, Geología y Planeación. Y yo recuerdo que en aquellos años nos llegaron los estudios, este, satelitales de los cuerpos de agua, de las cuencas del acuífero. Y la cuenca del acuífero de Bismarck es una cuenca diferente de la que maneja Ascensión de la, de Ascensión. Ah, ok. Entonces, esa cuenca se alimenta más bien de las montañas de Nuevo México y cruza una parte de ese río, cruza una parte subterránea, por debajo de, por así decirlo, de Colonia Victoria, del Rancho Lespía. Por ese lado va ese río subterráneo. Ok. Que no tiene nada que ver la vertiente con la cuenca de Ascensión. Sin embargo, este, a la hora en que se deja de bombear esos 12 mil galones por minuto que bombeaba Bismarck, un montón de agua. Sí, mucho, ¿no? 12 mil galones. Sí, es un montón. Eran algo así como, si, si le platicáramos a uno de la agricultora, eran algo así como unas 30 pulgadas de agua latino, 24 horas al día, 365 días del año. Entonces, es un montón de agua, pero en el proceso de minado, mucha de esa agua se contamina, se llena de minerales, de salitres, y es imposible, no es viable, es muy costoso poderla purificar para consumo humano. Incluso para animales no estaba recomendado. Ok. Por eso se usaba para gostadero. Entonces, ahora que ya se supone que se dejó de bombear esa agua, esa agua tiene que llegar a su, a su límite natural en el, en el suelo, y seguir su cauce que tenía originalmente.